Muchos y muy variados son los asuntos que van a ser tratados en la próxima sesión plenaria ordinaria a celebrar este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos. Así, en una primera parte de carácter resolutivo, se formulará dictamen en relación al expediente de cumplimiento del acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2017 de aprobación definitiva de manera parcial del PGOU, así como dictamen en relación a la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española. Además, esta mañana hemos podido hablar con algunos de los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el consistorio, que nos han comentado algunos de los temas a tratar. El muro del colegio del CEIP, la paz, que está en un estado que se puede derrumbar en cualquier momento, y aunque ha sido vallado, obviamente los niños cuando están en el patio del colegio y están jugando, son muchísimos niños los que hay, y existe el peligro de que pudieran, que sea a través de las vallas que se han colocado, pudieran acceder y el muro pudiera caer, para evitar cualquier tipo de desgracia, instar al equipo de gobierno a que lo ejecute de manera urgente. Luego, obviamente, pasando subsidiariamente a la Junta de Andalucía, que es la responsable de que esos muros perimetrales del colegio estén en el mejor de los estados posibles. También vamos a llevar un asunto al Pleno sobre la participación ciudadana en el Pleno. Son muchas las quejas de vecinos que dicen presentar peticiones y tal. Vamos a solicitar cuál ha sido el número total de peticiones que se han presentado, como digo, de los ciudadanos de Torremolinos para participar en el Pleno, y de estas, cuáles se han respondido y en qué sentido. También vamos a llevar ahí una serie de pintadas, sobre todo las que están realizadas sobre elementos que pertenecen al Ayuntamiento de Torremolinos, pintadas contra la policía, a través de unas siglas que se pintan y entendemos que son ofensivas. Que se implante un paso de peatones en la calle Cruz, a la altura entre la gasolinera Shell y el centro comercial del Corte Inglés, que no existe. También llevamos una pregunta en relación a la futura oficina de la policía local, que se va, creemos, a instalar en el centro del municipio. Según tenemos entendido, por manifestaciones del alcalde a la prensa provincial, incluso en la mesa de comercio, también dijo que se iba a hacer. Entonces, la pregunta nuestra es en relación a ver qué coste va a tener para el Ayuntamiento, si está establecido una partida que asuma esa oficina, y también si va a repercutir en los servicios de la plantilla de la policía, porque todos sabemos aquí en Torremolinos que la plantilla de la policía local hace muchos años que no se amplía y puede generar una problemática. También presentamos otra pregunta en relación a materia de seguridad y salud de los trabajadores de la cabina de control de acceso y de cobro en el aparcamiento de la Plaza Adolfo Suárez. Y, por último, llevamos otra pregunta relacionada con unos humos que están saliendo de la caseta de parque animal del recinto ferial. Por su parte, el Grupo Municipal de Costa del Sol, si puede, formulará preguntas, por ejemplo, en relación a los planes de empleo o a los locales anexos a la Casa de María Barrabino. Desde Izquierda Unida han querido comentar algunos de los temas a tratar este jueves. Las dos mociones más importantes que van o las que pueden suscitar un poco de discusión es una de adhesión a una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias por el 40 aniversario de la Constitución, pero que es una declaración que está plagada de subjetividades y de algún que otro error histórico. A lo mejor ahí tenemos un poco de debatida, un poco de juego, porque últimamente los plenos están siendo un poco aburridos. Otra moción, que no sabemos si va a ir, pero que esperamos que sí, es sobre la modificación de la ordenanza de vía pública, que, para que no lo sepa, es la norma a nivel de ayuntamiento que dice cuántas mesas y sillas se pueden poner en la calle, qué tipo de toldos, cómo se ocupa la vía pública por parte de particulares y de privados. A la que Izquierda Unida hemos hecho ocho enmiendas nosotros, Podemos ha hecho alguna, los demás grupos creo que no han hecho ninguna, pero llevamos muchos meses trabajando en ella y puede incidir, por ejemplo, en la estética de la Plaza Costa del Sol, recién casi terminada de platonalizar.